Hola a todos compañeros de esta oportunidad de compartir conocimientos, de aprender conjuntamente y de tener los participantes que hemos podido escuchar y ver a través de las conferencias magistrales que nos han proporcionado. Lo que más me ha gustado es que ha sido una participación de los conferenciantes con muchos ejemplos, casos concretos en donde incluso algunos han manifestado que hubo cosas que aprender a la vera de la emergencia, es decir, se tuvieron que improvisar hasta cierto punto algunas tareas o conocer algunas herramientas y echarlas a andar. Y bueno, es también muy importante que estamos viendo ejemplos no solamente de nivel básico, primaria, secundaria, sino también de jóvenes que aprenden en esta nueva situación que está viviendo el mundo de entre los 12 y 19 años y bueno, obviamente estudiantes universitarios. Creo que ha sido fantástica esta oportunidad que estamos teniendo. Yo me siento muy entusiasmado, lleno de motivación, con estos momentos de enseñanza y aprendizaje. Y bueno, esperamos que cerrando el curso lo podamos transportar a nuestras propias actividades docentes porque eso es lo que creo que debe ser significativo en cualquier curso del mundo, que lo que se aprende en las aulas, ya sea presenciales o en este caso virtuales, tenga un impacto sobre nuestra realidad. Y eso es muy importante porque finalmente entra dentro de los niveles de las interacciones que yo siempre he considerado deben tenerse en cuenta en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y que hablan de ella algunos teóricos como Michael Jim Moore u otros que han seguido en cuanto a los enfoques de la distancia transaccional en el sentido de que hay cuando menos cinco tipos de interacciones. La interacción docente con estudiante, la interacción estudiante con estudiante, la interacción estudiante con contenidos, la interacción estudiante con interfaz informático y la interacción, que para mí es muy importante, con la realidad del entorno social donde nos desenvolvemos. Pues enhorabuena y sigamos adelante con esta serie de actividades y este compromiso para sacar adelante todas las etapas que corresponden a esta transformación digital de la docencia de herramientas y recursos que se están aplicando en estos periodos de emergencia. Que sean buenos aprendizajes y que sigamos en ese nivel. Saludos a todos desde México.